Información internacional con el objetivo de frenar la ola de violencia que azota a Estados Unidos, así como de parar los constantes tiroteos que han dejado sin vida a inocentes en este país. El presidente Barack Obama anunció este martes detalles del decreto con el que se pretende controlar la venta de armas. El presidente Barack Obama anunció nuevas medidas para el control de armas. En las palabras de Dr. King, tenemos que sentir la fuerza de la urgencia de ahora, porque la gente está muriendo. Y las excusas constantes de inacción no se hacen más, no se suficien. Es por eso que estamos aquí hoy, no para debatir el último disparo de armas, sino para hacer algo para intentar evitar el próximo. La medida es un intento por frenar la ola de violencia que azota al país, por la cual el presidente está lanzando la iniciativa a pesar de la férrea oposición en el Congreso. El Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos ahora exigirá que las personas que vendan armas en tiendas, exhibiciones o a través de Internet obtengan licencias y realicen revisiones de antecedentes. El Buró de Control estaba concluyendo una norma que exige revisiones de antecedentes para los compradores de armas peligrosas a fundaciones, corporaciones u otras entidades legales también. Obama dijo que los decretos eran consistentes con la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege el derecho a aportar armas. I believe in the second amendment, it's there written on the paper. It guarantees a right to bear arms. No matter how many times people try to twist my words around, I talk constitutional law, I know a little bit about this. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Está bien? Pero también creo que podemos encontrar maneras de reducir la violencia de armas consistente con el segundo enmienda. Ante la ausencia de medidas del Congreso, el presidente Obama pidió en los últimos meses a sus asesores que revise nuevas formas en las que podrían utilizar su autoridad ejecutiva para volver más estrictas las normas sobre armas de forma unilateral sin requerir la aprobación de los legisladores, luego de que múltiples tiroteos generaron indignación en todo el país. La Asociación Nacional del Rifle, el mayor grupo de activistas a favor de las armas, es temida y respetada en Washington por su capacidad para movilizar a los dueños de armamento. Recordemos que el Congreso no ha aprobado una ley importante sobre control de armas desde la década de 1990. Hasta ahora, solo los comerciantes con licencia federal tenían la obligación de revisar los antecedentes de los compradores y los activistas denunciaban que quienes vendían fuera de las tiendas se aprovechaban de ese vacío legal para hacer ventas sin supervisión. Excelsior Televisión Esto en realidad es un hecho histórico porque hemos hablado mucho de la necesidad de tener el control de armas en Estados Unidos y con sus evidentes consecuencias. Además de las lágrimas del presidente Barack Obama, que también es un hecho histórico y que algunos van a criticar y otros van a tomar como algo legítimo, hay que pensar que es una cuestión muy, muy compleja porque en la cultura norteamericana están arraigadas las armas desde en la música country, que siempre se habla del cowboy con su pistola en el rap, en el hip hop, que hablan de violencia de armas en sagas que amamos como puede ser Star Wars o Terminator o Robocop o televisión, serie televisiva como Sonso Farnacky, por ejemplo, que son trabajos extraordinarios, pero ahí vemos el arraigo de los norteamericanos a las armas, están presentes en toda su cultura, así que no es algo fácil, va a tomar tiempo, pero yo personalmente celebro que el presidente Barack Obama esté ya por lo menos iniciando con esta lucha en contra de la venta de armas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.